vamos a revisar los fundamentos de lo que son las hojas de cálculo tanto para excel como para las hojas de cálculo de google excel cierto de microsoft pero en general las hojas de cálculos tienen funciones muy parecidas entre ambas plataformas y voy a explicar en este caso las generalidades con google drive o con hoja de cálculos de google lo primero es que bueno aquí accedí a mi cuenta de una cuenta de google y hay distintas formas para crear una hoja de cálculos la más fácil es partir directamente desde el menú de nuevo y crear una nueva hoja de cálculo o siempre se pueden también crear carpetas para poder guardar ciertos documentos dentro de una carpeta en este caso voy a crear una carpeta que le voy a poner hojas de cálculo cuando está la carpeta voy a abrir dentro de esta carpeta y ahora voy a crear un documento dentro de esta carpeta que puede ser con el botón derecho y directamente crear una hoja de cálculo noten que ya existen algunas plantillas para trabajar pero como vamos a ver las bases vamos a ir directamente a una hoja nueva el menú de hojas de cálculo de google es bastante simple bastante minimalista pero no por eso menos funcional de hecho funciona bastante bien y lo primero que vamos a ver es algunas generalidades sobre conceptos de hojas de cálculo lo primero es básicamente términos básicos para saber cómo se llaman los principales componentes lo más básico es que cada una de estas celdas de estas casillas se llaman celdas y las celdas tienen un nombre ya esto que está acá todas las que están en la vertical se denominan columnas con las columnas de una casa que van hacia arriba y las que están en la horizontal se denominan filas por lo tanto esta es la columna la columna b y todas las columnas se denominan con un número con una letra y después se van repitiendo a medida que uno quiera ir agregando más las columnas la siguiente después la zeta se llamará doble a de igual modo hacia abajo las las filas van numeradas y también tienen un límite finito de hojas de de filas que se pueden crear pero en general no vamos a tener ningún problema para trabajar en esta en este nivel abajo existen las hojas que esto es exactamente igual en excel de hecho voy a abrir un documento de excel para ir mostrando que aparecen bastante similares acá está excel y es básicamente lo mismo columnas filas y abajo las hojas así que vuelvo ahora a la hoja de cálculo de google y la principal diferencia entre excel y google tiene que ver con la funcionalidad funcionalidad evidentemente que hoja de cálculos funciona en línea por lo tanto se va guardando todo lo que hagamos de manera automática en office se puede hacer eso si es que está conectado a una cuenta pero también hay que ir guardando como un archivo como un archivo de excel estos documentos también son compatibles con excel se pueden descargar y cuando los vayamos a guardar los archivos basta descargar una copia y la baja con formato de excel de plano así que es totalmente están totalmente integrados ambas plataformas entonces esta celda la primera celda de todo el libro se llama A1 porque se denominan primero las columnas y después la fila si lo vemos en excel cuando pincho una celda me aparece el nombre acá que esta es A1 la del lado será la celda B1 C1 C1 D1 y todas las que estén en la primera fila son 1 la segunda es la A2 la A3 entonces cada celda tiene un nombre si yo selecciono un rango vale decir selecciono de B1 hasta B3 voy a estar seleccionando un rango y ese rango se establece con dos puntos es decir desde ahí esto sería B1 y esto sería si yo selecciono hasta la tercera sería el rango entre B1 dos puntos y B3 eso sería esta selección y los nombres evidentemente se llaman igual entre la hoja de cálculo de Google y la hoja de Excel así que eso es lo primero solamente columnas filas celdas y un rango de celdas el rango se hace simplemente seleccionando con el click principal y este botón que está acá este botón que está en la esquinita de la celda es un botón que nos va a permitir copiar valores nos va a permitir hacer funciones o copiar después funciones así que ese tienen que tener presente que justo en el borde inferior derecho las celdas tienen una casilla que nos permite algunas opciones en la hoja de cálculo se puede ingresar texto por supuesto números y los números se pueden presentar con distintos formatos por ejemplo lo que los usos más comunes son escribir listados como notas por ejemplo de un curso pero para lo que lo vamos a utilizar en este curso nuestra principal utilidad va a ser para catalogar artículos y para clasificar artículos entonces puedo escribir por ejemplo el nombre de un artículo en una en la primera fila habitualmente en la primera fila se dejan los encabezados en la segunda puedo agregar el doy como un número después puedo escribir autores y hasta acá tengo solo categorías que van a ser texto si bien el doy tiene algunos números tiene también algunos caracteres que no son números y voy acá poner una casilla que por ejemplo sea el n o el n minúscula del estudio que eso sería el número de personas con las que están trabajando este valor de acá va a ser texto esto sería texto esto sería texto esto sería un número y voy a activar un criterio de clasificación uno le voy a poner que este criterio va a ser sí o no ok entonces con F2 yo puedo volver a escribir en la celda que estaba y le voy a poner que esto va a ser una casilla sí o no un criterio sí o no no significa que le voy a escribir sí o no en el valor bien característica entonces que podemos hacer el formato de una celda se hace igual que siempre típicamente como en todos los programas de ofimática poner negritas cursivas cambiar el color eso se puede hacer como en todos como en todos los programas que están asociados a Office pero si selecciono toda la columna lo que va a hacer es darle el formato a toda la columna por ejemplo voy a escribir artículo 1 y artículo 2 si yo selecciono toda la columna y le doy una negrita o le cambio el color de la letra va a cambiar el color de la letra a toda la columna lo mismo si selecciono toda la fila esta casilla que está en la intersección de las columnas con las filas significa o sirve para seleccionar todo el libro hasta aquello que no alcanzamos a ver por lo tanto si yo selecciono todo el libro le voy a dar formato a todo el libro por ejemplo si quiero agrandar un poco la letra puedo hacer eso entre cada columna hay una barrita que cuando yo paso el mouse lentamente se transforma en un espaciador y eso me permite al hacer clic recuerden que la pantalla el botón rojo significa que estoy haciendo el clic y me permite redimensionar la el ancho de la columna si hago doble clic directamente se redimensiona al ancho al valor más ancho de la de la columna entonces por ejemplo si yo escribiese acá y le doy doble clic se va a redimensionar hasta ese valor voy a borrar eso el doy por ejemplo puede ser un valor más grande por lo tanto lo puedo dimensionar los autores puedo agregar un poquito más el número el n que es el número de casos o de pacientes que en el estudio va a ser un número chiquitito y esto sería un criterio de signo exactamente lo mismo para las filas puedo agrandar una fila cuando el mouse se transforma en este valor de de redimension y si yo selecciono todo el libro y cambio cualquiera de las filas o columnas se van a redimensionar todas si yo redimensiono acá se van a redimensionar todas al mismo ancho de igual modo si tengo todo el libro seleccionado y hago doble clic se redimensionaron todas al ancho del valor que estaba escrito que en este caso se ajustaron a ese ancho quiero por ejemplo que en la primera columna perdón la primera fila estén todas con negrita y una cosa que habitualmente por estética es que dejamos desocupada esta esta columna eso no deberíamos hacerlo porque como es un procesador de hojas de cálculo voy a eliminar la columna entonces aprieto el botón derecho y me da la opción eliminar columna lo mismo por ejemplo si entre do y autores quisiera agregar el nombre de la revista pongo el botón derecho y me voy a insertar en este caso hojas de cálculo de google permite insertar a la izquierda o a la derecha en office inserta siempre por la izquierda así que ahí agregué una columna entonces hasta acá solamente ir formateando el ancho el alto de las columnas podemos seleccionar todas hojas a la vez y esto solamente para ir dándole un poco de comodidad a nuestro documento suponiendo que en este espacio de trabajo voy a ir dejando los autores pero quiero tener en otra hoja otra información voy a agregar una hoja acá en el botón de añadir una hoja y así voy formando lo que se denomina un libro en la hoja uno están todos los documentos que vamos a empezar a agregar y en la hoja dos podemos empezar a agregar cualquier otra cosa que se denomina